Lo que a nosotros nos ha funcionado es, primero, cuando uno llega donde un cliente, uno genera un efecto guau. ¿Qué es un efecto guau? Generarle maripositas en el estómago. La creatividad tiene que generar eso. Tiene que decir como, guau, no, esa historia que ustedes contaron con tal empresa. No, Santi, me encanta. ¿Sabes qué? Vámonos derecho con todo el año de episodios. Pasamos de piloto y pasamos a contrato full price todo el año. ¿Pero por qué genera esas maripositas? Pero esas maripositas, como en la vida real y con nuestras novias y con nuestras parejas y con nuestros novios, esas maripositas se desaparecen y evolucionan a relaciones más maduras. Entonces, ¿cómo hacemos? Después viene, después del efecto guau, tenemos que ser muy sistemáticos en generar un efecto ROI. Y el efecto ROI, me estoy robando el acrónimo de Return Over Investment. La empresa tiene que sentir que esto, que con la creatividad que están comprándole a nosotros, ellos tienen que ganar algo, ellos tienen que estar moviendo alguna aguja. Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un episodio más de Dementes OnSchool, el programa en el que te traigo a verdaderos expertos a hablar sobre las cosas que no te enseñan en la escuela con relación a hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. El día de hoy me acompaña Santiago Cortés y para quien no sepa quién es, Santiago es fundador de Naranja Media, además de ser host de Emprendete Podcast. Ya hay un episodio con Santiago del año pasado, así que si quieres echarle un ojo a ese episodio para hacer un poco más de él, de su historia y de cómo llegó a dónde está, date primero ese y después regresa con este. No es necesario que hagas en ese orden. En este vamos a hablar de un tema muy específico, el cual es cómo, como creativo, venderle a empresas grandes. Es cómo venderle creatividad a empresas grandes, así que no necesitas escuchar el episodio pasado para poder escuchar este, pero te va a venir de lujo escuchar los dos porque los dos están cargadísimos de información relevante, de aprendizajes y de cosas que puedes empezar a aplicar el día de hoy. Antes de empezar, ya sabes que si entras a dementes.mx.comunidad, podrás ser parte de Insider, nuestra comunidad exclusiva en Patreon, donde semana a semana compartimos contenido que no existe en ningún otro lado, aprendizajes, secretos, estrategias y todo lo que nos sale a la cara en público. Además tenemos una serie de shows exclusivos para Insider y contenido que no se puede encontrar en ninguna otra parte. Así que si te late saber más de eso, entra a dementes.mx.comunidad para que te enteres de más o en los enlaces que están aquí debajo. Y también aquí debajo te dejo el enlace, pero te lo digo de una vez, dementes.mx-dudas-ventas. Si tienes alguna duda de este episodio, alguna duda que te haya surgido de acuerdo a lo que dijo Santiago, puedes enviar ahí a este cuestionario tus preguntas y en el episodio de la siguiente semana de Máquina de Ventas, uno de los podcast que tiene Santiago junto con Dan Macías, vas a poder escuchar esas respuestas. Abajo te dejo todos los enlaces o también puedes entrar a dementes.mx y encontrar los mismos enlaces de los que estoy hablando el día de hoy. Así que recuerda, si tienes alguna duda de este episodio, puedes mandársela directamente a Santiago o entrando a dementes.mx, diagonal, dudas, ventas. Bienvenido Santi, un gustazo tenerte otra vez por acá. Ya es la segunda vez que estamos grabando el episodio para Dementes. Te agradezco un montón en esta ocasión, es un episodio para OnSchool. Y te quise invitar porque creo que eres buenísimo para hablar del tema que vamos a hablar ahorita, y es cómo venderles creatividad a grandes empresas, ¿no? Ya tienes mucho tiempo haciéndolo, recientemente a través de Naranja Media, haciendo podcast para otras empresas. Entonces, pues quiero que me digas cómo lo hacemos. Y vamos a arrancar así de lleno y a todo, ¿va? De una. Primero te quería agradecer, o sea, la invitación. Yo tengo un cariño extra desarrollado por ti y por dementes y por todo lo que ustedes hacen. Porque ha sido una cosa muy bonita, incluso clientes nuestros han llegado porque me escucharon en ese primer episodio. Yo creo que eso no te lo había contado, pero digamos que en general los podcast tienen una magia, y esto es un breve, esto es una cuña muy chiquita al episodio anterior. Si no lo han escuchado, vayan y lo escuchan. Pero es que los podcast tienen esa magia del storytelling donde suceden cosas súper bonitas cuando no sale un episodio, o cuando algo pasa un episodio, nuestros invitados en Emprendete también cada rato dicen como, oiga, desde que salí en ese episodio, mi LinkedIn explotó, cosas de esas. En general fue lo mismo. Yo hoy en día, yo creo que tengo por lo menos unas 30 invitaciones nuevas en LinkedIn semanales desde que salí en tu episodio. Y salí hace, ¿cuánto salí? Hace ya ocho meses. Sí, casi un año. Hace rato, hace rato. Llevas como un episodio 140 y algo y yo fui el 70 y pucho. Entonces creo que primero estoy muy agradecido y tú sabes que las veces que me necesites acá somos, o sea, somos colegas podcasteros y hay que ayudarnos y compartir todo el conocimiento posible. En el festival, en el festival del podcast que ya viene. Para allá vamos, para allá vamos. Si nos dejan, si abren los aeropuertos, menos dicho, allá voy a estar couchsurfeando en tu casa. 100%. Efectivamente el tema que quiero compartir hoy, que fue la razón por la que me invitaste, sí es eso. Nosotros para dar algo de contexto de por qué yo tengo algo que decir en esto, porque también yo soy muy, y tú lo sabes, yo soy muy anti-gurús autoproclamados. Creo que es en la experiencia donde está realmente el valor. Y nosotros llevamos ya unos años vendiendo, estrellándonos contra las paredes, aprendiendo cómo se hace esto, vendiéndole creatividad a grandes empresas. Y con todos los errores y con todos los aciertos, pues muchas cosas han salido bien y otras cosas no han salido tan bien. Y creo que cuando me senté a preparar este On School Masterclass, creo que salieron unos consejos muy poderosos de cómo hacer para venderle creatividad a estas grandes empresas. Porque es que una cosa es venderle a mi vecino, el tendero y a la tienda de la esquina, y otra cosa es venderle al banco más grande de mi país, venderle a multilatinas, multinacionales. Y saber que primero hay que romper el paradigma de si se puede. Los creativos y los que estamos en esta industria, si podemos venderle a los más grandes y podemos ser súper rentables, si sabemos hacerlo y nos quitamos eso de la mente de, no es que yo tengo que, soy un freelancer y que hace cositas chiquitas, que de pronto es muy carito y entonces el diminutivo, sino que esto se puede hacer a lo grande. Entonces, por eso es que les quiero hablar de eso. Entonces, yo organicé, como en mi cabeza la organicé, como en nueve, o en, digamos, nueve grandes tópicos que tienen varios como subconsejos. Entonces, si quieren, los vamos abordando. Todo, sí. Uno por uno. Como vayas, sí, como lo vayas trayendo, vámonos uno por uno. Ya te iré preguntando si algo hay que profundizar, pero mejor, que vengas preparado mejor. Eso, eso. Y con todas las preguntas, pues tú sabes, ahí me las vas haciendo interrumpir de una. Perfecto. Entonces, nosotros llevamos, para dar algo de contexto también, nosotros llevamos ya unos años vendiéndole a grandes empresas podcast Naranja Media en un tuit. Es una empresa que hace consultoría de crecimiento de audiencias y producción de podcast para grandes empresas y organizaciones. A veces no grandes, grandes, pero sí de pronto que tengan la capacidad de pago. Eso es muy importante. Entonces, nosotros llevamos haciendo eso ya unos dos años y medio, más o menos, y tuvimos, y tuvimos un gran, digamos que los que han escuchado la historia de Emprendete, que Emprendete es el podcast con el que nacemos, que después nos volvemos, es Naranja Media. Nosotros comenzamos y no sabíamos, no teníamos modelo de negocios. Nosotros en el episodio pasado en Dementes, pues lo contamos, no sabíamos qué hacer y en un momento nos encontramos con este negocio y es, si podemos lograrlo con Emprendete, ¿por qué no lo logramos para las áreas de marketing y de comunicaciones de las empresas? Entonces, cuando decidimos hacer eso, esto cambió de rumbo, pero igual no sabíamos vender, cómo hacemos esto, cómo me le acerco, cómo envío un correo, una presentación de negocios, pásame una propuesta. Y, ¿cómo así que pásame una propuesta? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, bueno, digamos que de alguna manera fuimos medio estrellándonos, entendiendo cómo es que se hacía esto y, déjame una cosita acá. Y entonces en esas, pues empezamos a aprender a hacer, a cómo hacer esto. Entonces, una en nuestra experiencia, ¿qué fue algo muy poderoso que sucedió en nuestra historia? Y es que creo que lo primero que uno tiene que hacer es lograr romper la inercia de no tener clientes. Entonces, somos una empresa creativa que se dedica a hacer podcast, que se dedica a hacer videoclip, que se dedica a hacer documentales, que se dedica a hacer lo que sea. O sea, cualquier cosa que quepa en industria naranja. Lo primero que uno tiene que hacer cuando empieza es romper la inercia de no clientes. Primero, porque hay una cosa súper importante y es la moral del equipo. No vender... Ok, espérame. Ahí, para que la gente tome nota. Número uno, romper la inercia. Romper la inercia, sí. Número uno, romper la inercia. Yo necesito un cliente. La idea y el consejo, digamos que el volumen dos de este consejo es consígase su primer cliente lo más grande que pueda. O sea, lo más grande que usted se lo pueda soñar, consígase ese. Y ya explico eso cómo lo logramos. Pero en general es eso. Cuando uno rompe la inercia, ustedes no se imaginan cuando tuvimos nuestro primer cliente, la cara de todo el equipo, la cara de los socios, la cara de nuestros inversionistas, todo cambió. O sea, como que el semblante le vuelve una color a la vida. Como eso es validación. Eso es que lo que tú estás haciendo tiene un valor y alguien está transando dinero por lo que tienes. Esa sensación, ustedes no se imaginan, es un júbilo muy espectacular. Es una cosa muy impresionante. Entonces, por eso es muy importante. Sin embargo, hay otra parte o digamos la segunda parte de esto es yo entiendo a los clientes de tres maneras. Tenemos a los clientes que son mis clienticos normales, los clientes tranqui, los clientes que me dan algo de dinero. Yo margino una rentabilidad decente. Tenemos a los clientes que son vaca lechera. ¿Sí? Los clientes, esto es copiando un poquito a lo de Boston Consulting Group, pero pues a nuestra manera. La vaca lechera es los que me dan un flujo de caja como la vaca de la leche, me dan un flujo de caja regular y tenemos el tercero que son los Rainmakers o los Rainmakers lo podemos decir como los hacedores de lluvia. Estos son los que llegan y empiezan a tronar. O sea, Zeus. Estos son los clientes duros. Para romper la inercia, yo sé que suena contraintuitivo porque uno creería no, hay que empezar por los clientes normales. Pequeños y luego tal. Y voy agrandando. Miren, en nuestra experiencia eso no es así. En un negocio creativo lo que da más creatividad lo que da más credibilidad es que un logo te respalde tu portafolio. ¿Qué quiere decir? En nuestra historia nosotros, nuestro primer cliente, primer primerísimo cliente fue el banco más grande de Colombia y probablemente uno de los bancos, uno de los grupos bancarios más grandes a nivel Latinoamérica que se llama Grupo Banco Colombia. Este grupo es una cosa enorme. Tienen bancos en El Salvador, tienen bancos en Guatemala, tienen bancos en Panamá, tienen bancos en Colombia, tienen presencia, bueno, en todos lados. Entonces nosotros, digamos que eso lo aprendimos después, yo no digo, y ojo, esto es una lección que yo aprendí a posteriori, no empezamos, o sea, no empezamos como, oh, empezamos, vamos por un Rainmaker. Hoy en día, en retrospectiva, nos dimos cuenta que lo que hoy en día es nuestro sistema comercial y nuestras ventas y todo, se dio gracias a que nuestro primer cliente fue el banco más grande de este país. Entonces, claro, un cliente, un cliente o un prospecto llega y le dices, ya hice esto para esta persona, te va a decir, bueno, si ya hizo para el más grande, probablemente a mí también me va a poder ayudar, ¿no? Que es lo que muchas veces le da miedo a los nuevos clientes. Es que tú haces puros clientes chiquitos, ¿cómo sé que algún día me vas a agarrar a mí como cliente grande y me vas a dar un, como me vas a cumplir las cosas? Exactamente, entonces, es el respaldo que genera. Entonces, uno dice, bueno, pero si yo no tengo ningún cliente, ¿cómo hago para que me crean esos clientes? ¿O cómo hago para llegarle a un Rainmaker, a un hacedor de lluvia? Entonces, hay varias formas, pero lo que nosotros creemos que nos funciona y nos ha funcionado varias veces, repetidas veces, es llegarle, es entender que las grandes empresas, los que te compran, el que te compra no es el logo ni el presidente de la compañía muchas veces, el que te compra es un ser humano igual que uno. que entra al baño, hace del uno, hace del dos, tiene penas, No se limpia porque ahorita no hay papel por el COVID. No se limpia, le toca con agüita, le toca bañarse cada vez que está al baño, pero gente que tiene sus, gente que, son seres humanos los que manejan el presupuesto en las grandes empresas. Entonces, a ustedes no les tiene que comprar la cotización en bolsa y la mega marca posicionada, a ustedes les tiene que comprar una persona que se enamore de ustedes, que entienda que ustedes le generan valor y esa persona puede ser su promotor y es el que adjudica ese presupuesto. Entonces, para efectos de cómo le llego a eso, cuando uno prospecta una gran empresa, uno tiene que entender muy bien, primero, quiénes son, o sea, cuál es la jerarquía de la empresa. Entonces, quién es mi avatar de compra, quién me va a comprar, director de recursos humanos, director de marketing, director de medios pagos, director de gestión humana, etcétera. ¿Quién es el comprador? Y empezar a llegarle de alguna manera, de alguna manera hay que generar y establecer contacto. Pero entonces, una cosa es, yo llego y digo, hola, mira, soy una empresa que no tiene clientes, ¿me quieres comprar? Obviamente, eso presenta severos problemas. Para eso, cuando uno es muy chiquito, o sea, cuando uno en realidad es chiquito, uno puede usar eso de ser chiquito como su mayor, como su mayor ventaja, su mayor debilidad, soy pequeño, no tengo clientes, eso se puede convertir en su mayor fortaleza. Se los voy a contar así, uno de nuestros mentores nos dijo, vea, hay una carta en ventas que uno puede usar y es, diga, yo soy emprendedor, nosotros estamos comenzando, ustedes son de mis primeros clientes y eso quiere decir que yo por usted me voy a romper todo. Yo voy a dar la vida y yo me, si usted me dice que me vote por un balcón, yo me voto por un balcón por usted porque usted sería mi primer cliente. Y esa carta nos ha funcionado y le ha funcionado a muchas empresas que es muy poderoso y es entender que los emprendimientos también tienen mucho que agregarle valor a las grandes empresas. Claro. Entonces, eso, cuando nos ganamos también hay otra forma de cómo llegarle a este gran hacedor de lluvia y es comprar clientes. Eso suena extraño, yo sé, pero ¿qué significa comprar un cliente? Comprar un cliente es, oiga, señores, banco más grande de Bolivia, no sé, señores, o el que sea, señor Rainmaker, hagamos una cosa, yo a usted le voy a dar este producto, vamos a hacer esto, vamos a trabajar con un mega descuento. O vamos a hacer un piloto, por ejemplo. Descuento, a mí no me gusta tanto la palabra descuento, pero sí me gusta la palabra piloto de vez en cuando. Yo prefiero la palabra piloto porque es que si uno hace descuentos, la gente se acostumbra al descuento. Entonces, es mejor no usar descuentos, pero sí decir piloto, vamos a hacer este piloto, vea, mis precios son 10, digamos, mis precios son 10 pesos. Vamos a hacer esto en piloto, es decir, no vamos a comprometernos a un año, vamos a hacer este piloto a esta tarifa y si se cumplen, y esto es muy importante, si se cumplen ciertas métricas de éxito o ustedes quedan satisfechos con esto o digamos que alguna métrica de éxito se cumple, alguna meta, usted me compra full package, full deal, todo el año firmamos un contrato de largo plazo, lo que sea, pero uno hace ese acuerdo. Eso significa comprar un cliente. Yo llego a donde un grande y le digo, hagámoslo así, ¿qué pasa si ustedes ensayan, se llevan la pruebita, se ponen el zapato sin compromiso, se ponen los tenis sin compromiso y después ustedes me dicen si lo quieren, si se cumple esto, esto y esto. ¿Por qué? Se tienen que cumplir cosas. No puede ser como, ay, hagamos un piloto y ahí miramos. No, tiene que ser, hagamos un piloto y si se cumple esto y esto y esto, usted se compromete a comprarme a estas tarifas originales, que son las tarifas estándar. ¿Por qué es importante eso? Porque no podemos terminar con el efecto aeropuerto y es que el efecto aeropuerto es que tenemos muchos pilotos y nada de proyectos. Estamos llenos de pilotos y no tenemos nada de proyectos. Eso es súper importante porque no nos podemos quedar así. Ok. Pero una vez, una vez nosotros tengamos, exacto, sí, una vez nosotros ya tengamos ese hacedor de lluvia, hay que aprovecharlo. Cacaré los huevos. Una vez ustedes cierran un gran cliente, es importante que todo el mundo lo sepa. Todo el mundo tiene que saber que ustedes están con el banco, con la aseguradora, con la constructora, con el más grande del país, de la ciudad o del ecosistema en el que se estén moviendo. Eso es súper importante. Cuéntenle al mundo que están trabajando con ellos porque eso genera un efecto dominó. Lo más bonito de un Rainmaker es que genera el efecto dominó. Ay, ¿ustedes ya trabajan con esa empresa? Ay, no, pues entonces, claro, véngase ya. Eso nos avanza en el proceso. Eso nos da credibilidad. Ay, es que yo escuché el podcast que ustedes hacen con tal empresa. No, claro, vengan, yo quiero uno igual. Eso genera un efecto dominó enorme y es solo un cliente. Probablemente ustedes todavía no tengan plata para pagar nómina, no tengan nada, pero tienen el logo de un grande detrás que va a apoyar el crecimiento comercial de la empresa. Eso es súper, súper poderoso. Esas son las primeras. No sé si tienes preguntas ahí sobre... No, 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 ya estoy puestísimo. De hecho, digo, no sé si sepas, pero con Dementes Media también hacemos algo similar a lo que tú estás haciendo e hicimos algo parecido. O sea, empezamos un piloto con una empresa y ahorita estamos, no puedo decir muchos nombres porque todavía estamos en esos acuerdos finales, pero funciona perfecto. O sea, el tener detrás de lo que haces esos logotipos grandes y estas empresas haciendo cosas chingonas te abre todas las puertas y te cuesta lo mismo, o sea, y te cuesta el mismo trabajo ir a venderle a tu primer cliente grande a irle a vender a un primer cliente mediano. ¿Por qué no te desgastas igual con el grande y ya desbloqueas como si fuera un videojuego, desbloqueas todos los niveles hacia atrás porque incluso te aprendes a el tema de las facturas, el tema de la orden de compra, el tema de meterte en la plataforma para meter la factura y tal? O sea, mil cosas que no sabes y que nadie te enseña hasta que vas con los grandes, las aprendes desde ahorita, desde el día uno y todo lo más es más fácil. Totalmente. Esa frase que tocaba decir es el esfuerzo de ir a venderle a la empresa de mi tío es igual al esfuerzo de venderle a la empresa más grande del país. Es el mismo esfuerzo porque lo que no entendemos es que son personas. Eso a mí me cambió mucho y cuando uno lo ve ya es tan obvio y tan lógico pero, ay, pues claro, no, pues es que yo no le vendo a Bancolombia, yo le vendo a Gerardo, le vendo a Estefanía y le vendo a María Luisa y ellos tres son humanos, se toman las mismas cervezas que yo me tomo, van a los, o sea, es lo mismo, les gustan las películas, van al cine, es lo mismo. Entonces, eso es súper importante, generar ese efecto y cacarear los huevos. Eso es como el primer gran... Entonces, uno es romper la inercia, si se puede, la recomendación es irte por los grandes desde el principio para que te das con los chiquitos no hace tanta la diferencia. Acordarnos que el que compra es el ser humano y no la empresa, hay que comprar el cliente si se puede, en el buen sentido, como lo decías de los pilotos y demás y siempre es súper importante cuando haces un piloto es poner las métricas de éxito porque si no, estás trabajando a lo estúpido. ¿Ok? Número dos, Santiago, número dos. Número dos, entonces, lo segundo es que en la economía creativa y esto vuelve y juega, yo no estoy, o sea, esto lo estamos sacando en nuestra experiencia porque ha funcionado. De pronto, alguna otra persona diga, no, Santiago, es que en un libro eso no es verdad y es que, y también la invitación es a, o sea, si esto no les suena, contradíganme, escríbanme, generemos el debate. Pero esto, yo solo sé que a mi empresa le ha funcionado. Entonces, él sigue, este segundo punto es el efecto wow, o sea, el efecto wow y después el efecto Roy. Entonces, ¿qué es el efecto wow y el efecto Roy? Lo que a nosotros nos ha funcionado para cerrar clientes y mantener clientes es que en la economía creativa cuando uno es un creativo uno tiene que llegar y las cosas son muy sensoriales. Los productos que nosotros vendemos son muy sensoriales, muy visuales, muy auditivos, podcast, si somos diseñadores, muy visuales, si lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando diseñamos, por ejemplo, experiencias, es una cosa muy kinestésica, bueno, nos podemos soñar hablando de eso, pero en general la economía creativa busca eso, como generar, disparar colores en el cerebro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer o lo que a nosotros nos ha funcionado es, primero, cuando uno llega donde un cliente uno genera un efecto wow. ¿Qué es un efecto wow? Generarle maripositas en el estómago. La creatividad tiene que generar eso, tiene que decir como wow, no, esa historia que ustedes contaron con tal empresa, no, Santi, me encanta, ¿sabes qué? Vámonos derecho con todo el año de episodios. Pin, pasamos de piloto y pasamos a pasamos a contrato full price todo el año. Pero, ¿por qué genera esas maripositas? Pero esas maripositas como en la vida real y con nuestras novias y con nuestras parejas y con nuestros novios, esas maripositas se desaparecen y evolucionan a relaciones más maduras. Entonces, ¿cómo hacemos? Después viene, después del efecto wow, tenemos que ser muy sistemáticos en generar un efecto Roy y el efecto Roy, me estoy robando el acrónimo de return over investment. La empresa tiene que sentir que esto, que con la creatividad que están comprándole a nosotros, ellos tienen que ganar algo, ellos tienen que estar moviendo alguna aguja, ellos tienen que estar generando algún impacto en el negocio. Entonces, es importante que después ustedes se pongan la máscara, no se sigan poniendo la máscara de listo, ya los descrestamos, ellos ya saben que nosotros somos buenos, que somos creativos, ahora tenemos que mostrarles que yo soy indispensable. Entonces, hay una analogía que me gusta mucho y es, eso nos va a ayudar a pasar de ser una vitamina, que nuestro producto pase de ser una vitamina a ser un analgésico. Al comienzo son vitaminas y entonces, wow, yo me tomo las vitaminas, me va a crecer el pelo, pero después esas vitaminas me tienen que agregar mucho más valor. En este caso, tenemos que pasar a suplir un dolor. Por ejemplo, no sé, la comunicación de las empresas, en nuestro caso, la comunicación de las empresas suele ser muy oficial y muy acartonada y muy harta de escuchar. Nosotros les ayudamos a construir narrativas que sean ricas de escuchar para su público y humanizamos la marca y eso genera retornos en branding, genera retornos en marketing, en top of mind, en top of heart, en un montón de cosas que es súper importante. Y ahí viene el siguiente, no el siguiente consejo, sino como el siguiente subconsejo de este que estamos hablando y es, si ustedes no saben medir, ¿cuál es el valor que ustedes le agregan a la empresa a la que le venden? Aprendan a medirlo. Tarea número cero. Tarea número cero. ¿Cómo miden ustedes el retorno a las personas? Por ejemplo, nosotros tenemos varias formas y es, muchas veces, por ejemplo, en el podcast que hacemos con Dan Macías, con Sandler. Nosotros queremos, o sea, nosotros queremos educar a la audiencia sobre ventas, pero también queremos que eventualmente, si la gente quiere ahondar más, pues, le escriban a Dan y hablen con él y le compren. Y llevamos ya, llevamos tres, cuatro semanas de show, hemos sacado solo tres episodios y ya le ha cerrado cuatro negocios gracias a ese podcast. Entonces, es medible. Nosotros sabemos que eso le lleva un retorno. Por ejemplo, las grandes empresas. Las grandes empresas no van a vender más con un podcast, por ejemplo, porque ellos ya venden miles de billones, pero les genera reputación, les genera autoridad, les genera top of mind, les genera branding y eso se puede medir. Les genera engagement. Un podcast retiene 70, 80% mientras que un video que sacan en sus redes sociales súper corporativo retiene un 8%. Eso es... Yo estoy impresionado con resultados de los podcasts. Por ejemplo, Colectiva Academy es justo el sponsor de nuestro... De estos episodios de OnSchool. Es una universidad... Bueno, es una maestría y es lo que yo creo la mejor maestría en español que existe. Bueno, en Latinoamérica, perdón, porque no es español, justamente es en inglés. Nada más este semestre llevan casi 10 inscritos en la maestría y la maestría no es barata. son 200 mil pesos casi, no sé cuántos en dólares. Entonces, imagínate, por el gente que escuchó, gracias a todos los que escucharon este episodio o estos episodios y se han metido a la maestría, pero ya hay un retorno económico medible y justo... Digo, a mí me sorprende porque no es barata la maestría, no es económica, es una inversión. Si es barata comparada o si es... Es que no quiero que suene mal. Es alcanzable comparado con una cosa de esas y yo creo que incluso aprendes mucho más. Yo doy clases en esa maestría, aprendes un chingo pero mi sorpresa es cómo de un podcast ha llegado gente a inscribirse, a confiar, a meterse, cómo no le va a ser que con otro tipo de producto que pueda ser más sencillo y más alcanzable por comprarlo. O sea, el poder del podcast es enorme. Es enorme. Me salió un poco el tema pero me emociona pensar en el alcance que tiene un podcast comparado con cualquier otro medio. Total, total y eso es lo que acabas de decir es brillante porque fíjate cómo estas nuevas estrategias de alto engagement y de alta autoridad y altamente narrativas generan valores para las marcas y depende. Es decir, si yo le vendo, si yo entiendo que el dolor de mi cliente de mi cliente es branding, vámonos por branding. Si yo le entiendo que es generar leads calificados, vámonos por leads calificados pero yo tengo que saber medir dependiendo del dolor que quiero solucionar. La creatividad, el arte y demás no es un nice to have, es un must have y eso qué quiere decir que esto tiene que solucionar dolores. A veces creemos que, no sé, voy a poner un ejemplo súper exagerado, una obra de arte en mi sala no apacigua ningún dolor pero si nos ponemos a entender nuestros clientes que nos compran esto, de pronto sí. O sea, de pronto sí, hay que entender, de pronto no son dolores de los dolores, no sé, de la hambre mundial y ese tipo de dolores todos pesados pero hay dolores que son de pronto un poco más arriba en la pirámide que también se solucionan como autorrealización, sensación de estatus, hay más tipos de dolores que simplemente me va a quebrar, tengo que comer, tengo que tener un techo sobre mi cabeza, ese tipo de cosas. Y hay que tenerlo en cuenta cualquier industria creativa, porque ahorita estamos hablando del podcast pero como diseñador gráfico no es nada más ah, hice algo bonito y listo, o sea, a lo mejor la empresa no estaba pudiendo darse a entender de la forma correcta y gracias a mi diseño editorial logramos que fuera mucho más sencillo de entender y eso se puede medir en o más ventas o la conversación alrededor del producto es mejor o salieron mencionados en tal revista sobre diseño gráfico gracias a este nuevo logotipo etcétera, ¿no? Exacto, exacto. Muchas veces el valor, nosotros entendemos el valor cuando ya estamos operando y eso es interesante porque a veces nos dimos cuenta que, ay, por ejemplo empezamos el podcast de Bancolombia y ese podcast duró, nos demoramos como cuatro meses en entender que eso tenía un valor enorme en comunicación interna y en generación de cultura, de innovación en todo el banco porque tiene 30 mil hoy tiene 30 mil que tiene 30 mil empleados, en este momento el podcast tiene como unos 25 mil descargas mensuales y como el 40% de esas descargas son internos del banco, es una herramienta mixta de comunicación interna, ¿quién lo hubiera pensado? A veces nos damos cuenta después de ese efecto, pero después usamos ese efecto que nos encontramos de puro chepazo por pura serendipia y lo usamos en nuestro pitch de ventas con el siguiente cliente. Entonces, mire, caso de éxito con el banco nos sucedió esto y esto y esto y esto, entonces es súper bueno porque vamos aprendiendo a vender nuestro producto, pero es muy importante medir nuestro retorno a la inversión o el retorno a la inversión de nuestro cliente a priori o a posteriori, no importa, pero hay que medirlo o si no, nos volvemos, nos quedamos en el espacio de vitamina, como, ay, bueno, sí, es lindo tener esto, pero eso, ¿cómo me impacta? Eso es súper importante. Entonces, resumen un poquito, hay, o sea, la creatividad nos deja descrestar muy rápido, generar maripositas en el estómago, pero cuando las maripositas están bajando, toca sí o sí empezar a generar un retorno, que se sienta que ellos dicen, no, es que ustedes no se imaginan, cada vez que publicamos este episodio, los comentarios son 900 comentarios, todos halagadores, la gente lo compara, no sé, hay muchos valores que hay que... Sí, o sea, que se vuelva esta cosa que si no existe la van a extrañar, ¿no? O sea, que incluso, aunque suene mal, pero yo sí le digo a la gente que trabaja en mi equipo, obligame a tener que subirte el sueldo, o sea, a que si tú llegas conmigo, hazte las cosas tan bien para que si el día de mañana me dices, oye, quiero ganar más, no te puedo decir que no, o sea, no, pues es que si le decimos que no, se va a ir y se nos va a caer todo esto, lo necesitamos, entonces, tratar de lograr eso con tu producto, con tu servicio creativo, ¿no? Totalmente, me encantan, me gustan mucho esas frases que tienes, o sea, esas son frases de quote de Instagram, o sea, obligame a subirte el sueldo, o si no, chao, sí, eso me gusta mucho, en efecto. Entonces, pasamos a la siguiente, ok, sí, 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 redoblantes de suspenso, la siguiente, cuando nosotros cerramos un cliente, y esto, y esto es una cosa que pienso, pero yo me he ido entrenando, y ahorita les cuento un poco en mi proceso de entrenamiento en ventas, cómo ha sido, sin embargo, yo he entendido que cerrar un cliente es la parte más fácil, mantener un cliente grande es la parte más complicada, es el verdadero reto, cuando ustedes salgan a la calle y van a decir, ay no Santiago, pero es que es muy fácil decir eso con cliente, con 15, 20 clientes corporativos ya en el portafolio, yo sé, es verdad, es verdad lo que ustedes podrían estar pensando, pero, o sea, mantener esos 15 clientes es súper, súper duro y súper demandante, y ahí es donde está el verdadero oro, el gran dorado de las ventas está en la postventa, en cómo hacemos que ellos se queden con nosotros el resto de la vida, que yo pueda coger en el Excel la factura de ellos y arrastrarla hacia la derecha al infinito, entonces, para eso hay varios, a las patadas, yo me he dado cuenta, porque yo también, yo no soy solo el que se encarga de cerrar los negocios en naranja media, sino el que se encarga de hacer customer success, es otra forma, de pronto entender el servicio al cliente o la postventa, entonces, digamos que un consejo un tagline para mí es, sea el más creativo, pero sea el más obsesivo con servicio al cliente, ¿qué pasa? cuando yo hablo con todos mis clientes y les pregunto, oye, ¿quién es tu proveedor favorito? yo les pregunto así, y muchas veces nosotros somos su proveedor favorito en esas áreas de marketing y demás, porque nosotros no nos comportamos como la típica agencia o como el típico proveedor que es, que trata, los trata como si fueran otro más, entonces, ahí viene un primer, ahí viene un primer, un primer tip, una primera perla que es, traten a todos sus clientes como si fuera el único que tuvieran, así tengan 15, 20, o sea, rompanse el lomo, suden la camiseta por cada cliente como si fuera el único, respondan rápido WhatsApp, respondan rápido los correos, si les, sean 24, 7, yo a todos mis clientes les digo, miren, ustedes me pueden escribir a las 8 de la noche y yo hago correcciones, yo hago lo que sea que haya que hacer, yo estoy para ustedes como un call center de un banco, o sea, me llaman a medianoche, aló, o sea, hágale, entonces, o sea, obsesionarse con que estén muy felices, porque si están muy felices, cuando, por ejemplo, llegue otro, otro, otro proveedor de lo mismo y diga, ah, no, es que yo soy más barato que naranja media, ellos van a decir, es que yo no estoy buscando precio, yo estoy buscando que se compone, o sea, yo le estoy comprando a Santi, no le estoy comprando, no le estoy comprando por precio, sino porque Santi es un bacán, me saco a comer, vamos, nos divertimos un montón, este me trae regalos, miren, les voy a contar una anécdota súper chistosa, yo, digamos que mi sangre, por lo tanto en México no me van a entender, pero hay dos grandes ciudades en Colombia, de muchas, una es Pasto, que no es tan grande, y otra es Medellín, yo vivo en Bogotá, yo tengo sangre de Bogotá en mis venas, sangre de Bogotá, sangre de Medellín y sangre de Pasto, entonces, en Medellín, mi familia en Medellín tienen un restaurante que se llama Asados Exquisitos, Asados Exquisitos básicamente es un asadero, que es muy famoso, tiene 43 años, toda la familia ha vivido ese asadero, es súper exitoso, y también venden chorizos, son chorizos hechos artesanales, de pierna de cerdo, y son deliciosos, con muy poquita grasa, entonces yo lo que, para mí una de las cosas es que en Medellín todo el mundo conoce ese asadero, todo el mundo conoce ese restaurante, entonces yo a la gente le cuento, no, yo soy el nieto de Ofelia Calle, Ofelia es, ella es la de los chorizos, la fundadora del restaurante, ay no, Santi, yo amo esos chorizos, yo les llevo chorizos a los clientes, regalo, o sea, eso es una cosa muy mía, pero ese tipo de detalles, el diablo está en los detalles, sean detallistas con los clientes, cuiden los detalles en la comunicación, en todo, en qué regalo les llevan y que no suene a soborno, como oye, a ti te gustan los chorizos, me hubieras dicho, mañana te traigo, súper relajado. Exacto, es un detallito, no es, no es te voy a dar un moche como decimos aquí en México, te voy a dar una comisión extra por debajo del agua. Exacto, no es eso, mandarlos a los regalitos de Navidad, ese tipo de cosas, detalles que enamoran, eso es chévere, o sea, uno tiene que tratar a sus clientes como si uno se los estuviera conquistando como pareja, tienen que estar enamorados de lo que tú haces, porque un cliente se queda con uno por tres razones, porque aman tu empresa, te aman a ti y aman a tu producto, si esas tres cosas se chulean, no hay proveedor que te pueda bajar de ahí, no hay competencia que te pueda bajar de ahí. Entonces, una de las, y creo que eso yo lo podría resumir en un bullet que yo tengo acá y es, sean humanos, como dijimos al comienzo, uno le vende a personas, la mejor forma de hacer customer success, de hacer servicio al cliente, de hacer post-venta, es ser humanos con ellos. Trata a las personas y esto viene, y esto me lo dijo, es una lección de Sandler, de Daniel, de Dan Macías en el podcast de Máquina de Ventas y es, trata a las personas como a ellos les gusta que la traten, no como a ti te gusta que te traten, porque de pronto yo soy un sadomasoquista que me gusta que me azoten, en este caso, trata a la gente como a ellos les gusta que los traten y a todo el mundo que los traten con cariño, con atención, que les paren bolas, que los hagan sentir importantes y hay que hacerlo auténticamente, yo no soy falso con mis clientes, sean auténticos, si son buena gente sean humanos con ellos, esa es una, pero yo resumiría esta parte, más aún creo que la parte más poderosa de esto es, hay una diferencia muy grande entre ser un proveedor o un supplier, no sé, en México le dicen proveedor también, sí, 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 proveedor, ser un proveedor a ser un partner de negocios, ¿cuál es la gran diferencia? La razón por la que la gente se queda conmigo no es porque yo sea un buen proveedor, sino porque yo soy un buen partner, ¿eso qué quiere decir? Los proveedores simplemente tienen objetivos de ellos propios, si yo por ejemplo soy un proveedor de, o sea, la actitud de proveedores, yo necesito vender, necesito entregarles el producto y me dicen, mire, aquí está su audio, usted mire a ver qué hace con eso, el partner, la diferencia es que el partner no tiene objetivos separados, sino que el partner tiene los, se montan los objetivos del cliente, si mi cliente quiere. Están alineados, buscan lo mismo. Exactamente, yo digo, ah, tu objetivo es generar leads de ventas o generar reputación, que te escuchen 20 mil personas o tener el mejor diseño, o sea, la mejor revista diseñada por, no sé, cualquier cosa que sea creativa, yo me voy a montar en el objetivo contigo, yo me monto al bus de mi cliente y ser partner significa atenderlos bien, hacer muy buen servicio al cliente, es todo lo que ya hemos hablado, ser súper, súper detallistas, entender sus objetivos, entender los dolores de ellos, hacer las preguntas correctas, eso es importantísimo ahí. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando yo soy un partner, y esto es súper importante, cuando llegue el competidor a tratar de quitarme la silla, a tratar de quitarme el puesto, la gente va a decir, no, yo no me voy con ustedes, así ustedes sean más baratos, porque ellos son los mejores haciendo lo que hacen, pero también son partners, ellos son nuestros partners de negocios, ellos no tienen por qué irse, aparte de todo, porque fulanito, el vendedor, yo en este caso Santi, me cae súper bien, y yo lo adoro a él, y él siempre está pendiente, me trae chorizo, me da chorizo, me trae chorizo, entonces, yo no tengo por qué irme, o sea, yo ya estoy bien con ellos, y estoy feliz con ellos, no tengo por qué buscar. Y que si por alguna razón se llegaran a ir, terminan regresando, porque se dan cuenta de lo que es, o sea, de la diferencia, ¿no? Es donde resienten ahí la ausencia de estos beneficios que le dabas. Exactamente, exactamente. Ok, entonces llevamos, perdón, nomás para romper inercia, efecto wow, y de ahí al efecto Roy, mantener al cliente, estamos ahorita en eso, en la atención post-venta para mantener al cliente, ¿cierto? Exacto, aquí estamos. Hay que ser el más obsesivo, hay que tratar a todos tus clientes como si fueran tus amigos, humanos, ¿no? Que amen tu empresa, que te amen a ti, que amen tu producto y convertirnos o pasar de ser un proveedor a ser un partner de esta empresa, un socio. Ibas a decir uno más, ¿no? Iba a decir uno más que fue una lección que aprendimos con Miguel Piedra y con, ¿qué no? Bueno, en una entrevista, una entrevista de emprendimiento, no me acuerdo el nombre, se la referenciamos después en las notas. Y es que él nos dijo, vea, buena atención no es buen servicio. ¿Qué quiere decir? Cuando por ejemplo alguien llega a una tienda y es como, no, te sirven un tintico, te sirven un café, te ponen los tenis, te llevan, te consienten el pelo, te hacen un masaje mientras te pruebas los tenis, eso es buena atención. Pero yo me puedo ir con los tenis que yo no necesitaba, con los tenis que yo no quería, pero me masajearon, me dieron un café, todo. Otra cosa es llegar y que el vendedor antes de darte masajes, de darte un whisky o de darte un café, te pregunta ustedes que están buscando, ¿qué es lo que necesitas? ¿Para qué son los tenis? No, es que mira, voy a subir, voy a hacer hiking, voy a correr la maratón, la media maratón de Bogotá, entonces necesito unos tenis que tengan cámara de aire. Ah, ok, listo, entonces ven, déjame, te ayudo por acá. Más o menos, tú sufres de juanetes o tienes problemas de pie plano o algo, ah, ok, eso es buen servicio, buen servicio es entender muy bien la necesidad y el dolor. Buena atención es meterle detalles innecesarios, entonces te voy a masajear, te llevo, te cargo en el coche, te llevo hasta tu casa, te llevo a tus hijos al colegio, eso es buena atención, que está bien, pero lo que realmente mantiene a alguien es que le hagan las preguntas correctas, ¿qué les duele?, ¿por qué los necesita?, ese tipo de cosas, entonces buena atención no es buen servicio, y eso nos hemos dado cuenta, y eso solo se hace sabiendo preguntar, sin pena preguntar, eso siempre lo hemos dicho, no hay preguntas boas, sino bobos que no preguntan, hay que hacer las preguntas correctas para entender muy bien qué es lo que necesita la persona, y eso vuelve y juega, eso es ser partner, no ser proveedor. Buenísimo, ¿qué sigue? La siguiente, ¿qué sigue? Entonces, usualmente, ¿qué pasa?, las agencias y en el sector creativo es muy normal que seamos como proveedores, que seamos el que, ah, hago esta pieza, hago este diseño, hago este editorial, hago lo que sea, hago este podcast, hago este video, y lo entrego, muéstrame qué opina, mándeme correcciones, y nos fuimos, y es como una cosa muy transaccional, donde yo le podría sugerir cosas al cliente que él no está viendo, que él no está pensando, porque yo soy el experto en teoría, entonces el consejo, yo lo llamaría como, abro comillas, como sea un consultor creativo experto, aparte de usted ser un genio ilustrando, usted tiene que ser un genio aconsejando, cuál es la mejor, el mejor curso de acción para su cliente, entonces, aquí les quiero contar un par de historias, casi todos los podcasts que nosotros hemos lanzado con nuestros clientes, no eran la idea original que ellos tenían, no eran la idea original que ellos tenían, ellos tenían una idea súper, súper, como, o sea, no eran ideas tan brillantes, y no es por la... inocente a lo mejor, inocente, sin entender el concepto real detrás del podcast. Exactamente, y entonces, ¿qué creo que hay que hacer? O sea, el consultor experto es, si ustedes quieren que los dejen de tratar como a la pinche agencia que los tratan como a unos esclavos, y ustedes quieren que los traten con, como ustedes quieren que los traten, pasen de ser la agencia proveedora a ser un consultor experto que da consejos, aparte de simplemente ejecutar, ejecutar, ejecutar con la banda en los ojos y ejecute, ejecute en vez de eso. Entienda qué es lo que ellos quieren, aconsejeles, dígales, por aquí va mejor, mira, en otros casos de éxito, en otros ejemplos, con otros clientes nos ha ido mejor por este lado, y casi que el 80 o el 90% de nuestros clientes han tomado un curso relativamente diferente, a veces giros de 180 grados, a veces giros de 45 grados, pero han cambiado el enfoque porque nosotros les dijimos, miren, mejor por acá, vámonos por acá, esto no suele funcionar bien, esto sí, entonces sean consultor, eso da valor agregado, y otra cosa es que les ayuda a varias cosas, cuando uno es consultor experto, les dejan justificar mejor sus precios, es decir, ustedes no tienen que entrar a jugar a la guerra del precio, ay, es que esta otra agencia me hace videos por menos, sí, claro, él hace videos por menos, pero nosotros, o sea, nosotros estamos haciendo no solo esos videos por mucho más valor, pero ese valor tiene que ver porque nosotros estamos con ustedes, somos partners y nos montamos a los consultivos, entonces, eso a mí me parece súper chévere. Sí, te comparto la expertise que tengo, no nada más ejecuto, o sea, no soy, no soy un, una maquiladora de lo que me estás pidiendo. Exacto, soy la maquiladora, total, entonces, eso, para hacer eso, pues, obviamente un consultor se une al anterior y es, haga las preguntas correctas para entender por dónde guiar al cliente y lo otro es, y esto todo sucede en la, antes de vender, en las primeras reuniones donde estamos entendiendo cuál es el problema, donde estamos entendiendo cuál es el concepto que ellos quieren, compórtense como un consultor y no, bueno, ¿qué hay que hacer? Deme un brief y yo voy y lo hago, que eso estamos acostumbrados en la industria creativa, deme un brief, entonces me dan un brief y yo voy y se lo mando a los productores, vaya, escriba eso, vaya, firme eso, vaya, anime eso y nos fuimos, en vez de preguntar, oye, ¿por qué esto? Porque esto que pusiste en el brief no siempre nos ha ido mal con esto, les aconsejamos este, es por este lado y eso quiere decir, yo lo pondría aquí en, aquí en Colombia decimos pares en la raya, no sé, en México es como, en inglés es como stand your ground, entonces no, pares en la raya y dígale a los clientes, oiga, usted se está equivocando, eso del cliente siempre tiene la razón, agárrate los huevos, agárrate los huevos cuando toca y dile a tu cliente, exacto, y dile como, mira, estás equivocando, en industria creativa, el cliente no siempre tiene la razón, muy probablemente el 90% de las ocasiones el cliente no tiene la razón, pero necesita de manera sutil que alguien lo guíe de la mano y esos son ustedes, esos somos nosotros, los que estamos cerrando el negocio. Esa es, esa es cortica, pero sin duda. Algo como yo, alguna forma en la que yo lo veo es cuando le preguntas a alguien que te hizo como proveedor que le dices, oye, a ver, dime alguna pieza, alguna cosa que has hecho conmigo de la cual te sientas orgulloso, con cual te sientes orgulloso y lo dejas pensando y los mejores poderes son los que te dicen, ah, bueno, esta pieza que hicimos nos quedó chingoncísima y esta otra y esta otra. Entonces, cuando se empiezan a emocionar, te das cuenta que sí están haciéndolo al 100% y no es nada más el, pues cumplí con el requisito que me dijeron y listo, ¿no? como que los ves metidos al cielo y lo que quieres es que que tu proveedor o que tu partner todo lo que haga contigo tendría que hacerlo sintiéndose al 100% orgulloso y que quiera que todos sepan que él hizo eso contigo. Claro. ¿No? Sí, total, total. Exactamente, que generar esa sensación de jubilo y de orgullo, esto ayuda a cerrar, a cerrar a clientes, a mantener clientes y a generar reputación en el ecosistema porque finalmente en la, o sea, en la economía creativa también, así como en todas las otras industrias, uno, o sea, uno es, o sea, el mejor marketing es el trabajo bien hecho. Entonces, eso tiene todo el sentido. Ahí, entonces vamos, o sea, ahí ya cerramos este, sea consultor, pasemos a la siguiente, entonces lo que tú decías, vamos en, pase, rompa la inercia de los no clientes y váyase por el más grande que pueda, efecto wow y después efecto Roy, tenemos la retención y la postventa, ahí es donde está el verdadero oro, sea consultor experto y ahora, hay otra súper importante que a nosotros nos cambió la vida y es, cuando ustedes están en la postventa o cuando ustedes están en la, ya como en la jugada con los clientes, pregúntenle a los clientes, pega un poco lo que acabas de decir, ¿por qué los aman a ustedes? Nosotros en realidad le dimos la vuelta a nuestro negocio de la noche a la mañana cuando decidimos voltearnos y preguntarle a la gente ustedes por qué nos aman y no, es que a mí me gusta mucho que ustedes tienen un servicio al cliente súper rápido, es que a mí me gusta mucho como ustedes hacen podcast narrativos y escriben sus libretes, me gusta mucho la música como musicalizan y el diseño de sonido de los episodios, me gusta mucho que ustedes no solo hacen podcast sino que también hacen transmedia, entonces sacan clips, sacan piezas, sacan infografías y eso me gusta mucho porque entiéndanlo, nosotros no entendíamos que una de las razones que por las que nos amaban era el servicio al cliente y porque nosotros estábamos en la capacidad de hacer más cosas que solo podcast, entonces, y ahí sacamos nuevas líneas de negocio, entonces cuando uno pregunta con los clientes por qué lo aman a uno, de ahí pueden salir varias cosas, entre ellas podemos entender argumentos de venta, o sea, por qué el banco más grande de Colombia me ama, me sirve de argumento para que el fondo de inversión o para que el retail más grande de Colombia también me ame, yo digo, nosotros, uno de nuestros core values, uno de nuestros diferenciales es esto, los diferenciales salen de lo que la gente ama de nosotros, porque pues, la gente, creo que eso se explica solo, también nos ayuda a justificar los precios, uy, no, es que eso está muy caro, Santi, uy, no, Santi, pero es que yo solo tenía este precio, a los creativos siempre nos hacen esa, nos tratan de bajear, nos tratan de bajar los precios, ay, no, es que el otro proveedor nos deja a la mitad de precio, miren, qué pena, esto funciona así, nosotros, estos son nuestros diferenciales, nosotros hacemos esto diferente y por eso costamos diferente, y otra vez, agarrarse los huevos y decir, yo cuesto esto, y no, ay, no, entonces, ¿cuánto te sirve? entonces, ¿en cuánto me lo dejas? no, si él no era, los clientes tienen que estar calificados y estar calificados es que tienen la plata para pagar, entre otras cosas. No, y después es peor porque, o sea, es una bala en el pie para ellos mismos y para ti, porque bajan los precios, pero esperan el mismo servicio y entonces ya no te alcanza para darles ese servicio o hacerles esos productos y entonces el producto al final no es tan bueno y es una bola de nieve negativa de como no te dieron el dinero suficiente, no pudiste hacerles el servicio completo y entonces el producto quedó a medias y entonces la experiencia fue a medias y todo lo demás, ¿no? Es mejor agarrar el que sí puede pagar, darle el servicio a full y que eso te empuje hacia arriba para los siguientes. Exacto, porque finalmente, si alguien, eso tiene que ser, uno tiene que vender sobre valor y no sobre costos, ya vamos a hablar de eso un poquito, pero en general, creo que si uno, o sea, si la gente no está dispuesta a pagar, ellos no eran los clientes. Entonces hay que calificarlos muy bien. Yo creo que también cuando la gente quiere descuentos, si alguien quiere un descuento, si uno ya va a entrar a la discusión de un descuento, los descuentos no pueden ser una, tienen que ser una negociación, no una concesión. ¿Cuál es la diferencia? Y es que en una negociación yo te doy y tú me das. Listo, yo te doy un descuento, pero entonces tú me prepagas un año. Ah, eso ya es otra cosa, eso es flujo de caja, eso le sirve a mi empresa, a mi nómina, etcétera. O listo, yo te doy un descuento, pero entonces tú me das acceso a estas y estas, no sé, a estas y estos beneficios de tu empresa. O hacemos parte del descuento, implica un trueque. Entonces si ustedes tienen, no sé, hacemos un trueque con una empresa de, no sé, de medios, un canal de televisión, ¿listo? Yo se los dejo un poquito más económico, pero ustedes nos sacan en su horario prime time. No sé, me estoy inventando cualquier bobada. No, y muchas veces las empresas, por ejemplo, también como controlan diferentes presupuestos, te pueden decir, ok, no te puedo dar tanto en efectivo, pero podemos meterle a pauta, o sea, ponemos anuncios publicitarios y bla, 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 o otra cosa por ahí. Entonces es importante que cuando, si ya van a tener la discusión de descuentos, que sea una negociación y no una concesión. Concesión es, bueno, sí, sí, para cerrar el cliente, entonces no, sí, sí, don patrón. Entonces quédese usted con, quédese con el descuento. Sí, 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 sí señor, sí señor. No, no se trata de eso. Nosotros tenemos que elegir a los clientes. Entonces, si ellos no están dentro de nuestra categoría, pues pasamos o entramos en una negociación. Esa era súper cortica. La anécdota aquí es muy rápido. Nosotros hacemos podcast como estrategias de marketing, pero también hacemos podcast como estrategias de comunicación interna para las grandes compañías que tienen equipos de miles de personas, como estrategias de comunicación, de generación de cultura y demás. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que esta línea de negocios de podcast internos salió de haber preguntado ustedes por qué nos aman a varias empresas. No, es que todos nuestros equipos, todos los empleados de la empresa están súper motivados con esto y se volvió cultura y entonces ya a veces reservan salas de reuniones para unirse todos a escuchar en conjunto los episodios. Ah, esto genera cultura, esto genera hábitos, esto genera rituales, es comunicación interna. Entonces abrimos esa línea y esa es una de las cosas que en cuarentena se han vendido como pan. O sea, en cuarentena empresas que tienen teletrabajando 3.000, 4.000 personas o incluso 500 necesitan estrategias de comunicación para que la gente no se sienta en vacaciones forzosas sino que se sientan todavía unidos a una visión. A ver, ¿y tú qué opinas? Digo, hablando de ese tema, ¿qué opinas de esto? ¿Que sea público ese podcast de comunicación interna o que sea solamente para los empleados? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Pues fíjate que en general todos nos piden como en esos podcasts se van a hablar de temas delicados de estrategias de la compañía y eso. En general ningún cliente nos ha dejado abrir eso al público en Spotify o algo así. Con todos tenemos aplicaciones o desarrollos o intranets privadas donde ahí se suben los audios. No lo hemos hecho el primero que sea como mixto hacia afuera y hacia adentro porque en general se van a tocar en la comunicación se tocan temas de estrategia de resultados entonces es complicado por eso es que digamos que mi posición más que mi opinión personal a mí me gustaría que todo fuera para el mundo pero como hay NDAs y cosas de confidencialidad y esas cosas pues hay que dejarlo cerrado pero es como una opinión forzosa porque eso es lo que opinan mis clientes. Yo creo que yo creo que podría ser abierto o sea a fin de cuentas ¿cómo lo hace Southwest? Por ejemplo Southwest Airlines tiene en YouTube sus videos de capacitación para sus empleados cualquiera los puede abrir y ver y qué pasa que tanto el empleado como el cliente entienden la cultura de la empresa por ver ese tipo de cosas y quien lo vea no es como ah déjame me robo lo que están haciendo y si se lo robaron pues qué bueno a fin de cuentas los empresas tienen más miedo de que vaya a pasar de lo que realmente va a pasar sí en realidad sí ellos actúan mucho con miedo y mi reputación y qué va a pasar entonces hay que tenerlo en cuenta las empresas grandes creo que eso es un consejo que no puse acá pero las empresas grandes tienen muchísimos más protocolos que uno ah no eso nos grabamos editamos hacemos nos vemos mañana reunión de dos horas salimos en una semana no 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 las aprobaciones pasan por este filtro pasan por este filtro entonces eso es un consejo que se me acaba de ocurrir y es entiendan los procesos internos de su compañía porque cuando ustedes miren yo entendí lo complicado que es trabajar con grandes empresas y después lo llevé al discurso con otras clientes nuevos y fue como miren nosotros entendemos que ustedes tienen varios sistemas de aprobación reputación tiene que ver esto la comunicación tiene que entender esto y aprobarlo entonces usualmente estimando un proceso podríamos estar lanzando en cuatro semanas cuando ellos entienden eso es como ah usted no se entiende usted sabe cómo es acá claro el underlying topic es somos súper burocráticos pero lo importante es que en la superficie Santiago sabe cómo funcionan las grandes empresas y eso es súper chévere porque no es como ay cómo hacía aprobación entonces lancemos mañana no 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 Santiago espérate no vamos a lanzar mañana esto no lo ha revisado comunicaciones reputación no sé qué es importante verse entender que uno los entiende que ellos entienden que los entienden dime algo importante y también yo agregaría no estás diciéndolo tú pero yo agregaría agregarle a tu precio ese tiempo adicional que te va a costar con una gran empresa los trabajos porque es desde a lo mejor se puede llegar a extender un mes más la pura aprobación porque el director no estaba o porque tal estaba de viaje y entonces pues tomar en cuenta eso y el tiempo de pago ¿no? o sea y no solo el te voy a pagar en 30 o 60 o 90 días sino el te tenemos que dar de alta y entonces necesito que mandes toda la papelería y luego pasa el sistema y de que lo prueben y firmas contrato y demás entonces considerar eso en tu precio final ¿no? total y además sobre todo que hay que entender una cosa y es una de las realidades de los clientes grandes o de los como clientes enterprise es que los ciclos de cierre son demorados por aprobación no porque ellos se estén decidiendo de pronto ellos a la semana ya sabían que querían trabajar contigo por eso que dices hace que la papelería la aprobación la no sé qué el contrato ahí se abató de otro mes o sea hay que tenerse en cuenta en el flujo de caja y en los costos porque si es súper importante porque ese es como el pecado el downside de los clientes grandes y es que es muy buen dinero pero se demoran a entrar se demoran a aprobarse son 30 comités bueno ahí es perfecto te robo un minutito de este episodio para recordarte que Collective Academy es la maestría más relevante y completa en México si te interesa entrar a esta maestría te invito a que apliques a través de dementes.mx diagonal ca te advierto no es fácil es bastante exclusiva pero si quieres hacerlo entra y si eres escogido probablemente nos vamos a estar viendo por ahí así que muchísima suerte y los mejores deseos del 5 eso es todo tenemos del 5 es del 6 del 1 del 5 eso es todo pasamos entonces al 6 sí pasamos entonces al 6 que es y esta a mí me encanta porque es que esta sí le duele a todo el mundo y es una cachetada aquí todo el mundo se le van a calentar las orejas porque se van a sentir aludidos amenazados y juzgados y es el creativo artista ¿sí? versus el empresario entonces la brecha o sea la brecha entre un creativo entre un artista y entre el ser solo el creativo supersollado que bota ideas y ser el empresario que sostiene que sostiene procesos estándares facturación un montón de cosas en esa brecha está la vida y la muerte una de las razones por las que la industria creativa tiene tanta tasa de mortalidad es porque nadie supo o sea todos éramos súper creativos pero nadie supo vender nadie supo administrar nadie supo facturar nadie supo tratar a los clientes nadie supo eso no teníamos protocolos no teníamos estándares entonces el primer llamado de creativo y artista versus empresario siempre es por ejemplo profesionalícense para mí el consejo es una de las cosas que ayuda a cerrar clientes y ahorita les cuento una anécdota es verse muy profesional no como ah bueno se le tiene dígame que necesita mándame el brief se le tiene como una miscelánea como una tienda barrio lo que usted necesite se le tiene yo le hago lo que haya que hacer sino sino en realidad entender que nosotros somos profesionales tenemos procesos tenemos etapas de producción tenemos etapa de correcciones tenemos comités editoriales tenemos ciertos canales de comunicación protocolos de distribución si uno estandariza ese tipo de procesos y uno se los muestra al cliente eso lo hace verse más profesional que los demás y lo bueno es que y esto es una cosa buena y mala y es que la industria está tan poco la industria creativa está tan poco estandarizada que cuando tú eres el estandarizado resaltas por encima de la multitud porque tú dices mira nosotros funcionamos así tenemos esta etapa tenemos esta otra etapa estos protocolos esto lo vamos a manejar de esta manera si ustedes quieren algún ajuste se hace por estos canales así entonces verse profesional es súper importante eso te diferencia y te ahorra muchísimos dolores de cabeza y muchísimos oye es que no mandaste el cambio ah no pero este aquí dice que tú me tienes que haber mandado una semana antes y querías que sucediera y tal o sea tener eso tener los alcances del proyecto es una o sea es como un seguro para tanto tú como partner como para el otro lado es este seguro que te ayuda y te liviana de mil problemas es un descanso porque las cosas ya están hechas y no estás perdiendo tiempo pensando en y ahora cómo manejo esto cómo manejo esto ya está miren aquí ya está definido esto cómo se maneja una queja cómo se maneja una corrección cómo se maneja una factura cómo se maneja lo que sea entonces eso va pegado a lo siguiente y es para yo entender o sea usualmente uno de los pecados que cometemos en las industrias creativas es no saber cuánto cobrar y entonces ser los barateros y ser los que cobran barato y cobrar por precio entonces si otra si esa empresa cobra 500 mil yo cobro 450 mil y entramos a la guerra del precio entonces cuál es o sea para mí el consejo es a nosotros nos cambió la vida cuando entendimos nuestros costos y yo creo que uno en creatividad cobrar creatividad es muy complejo pero hay dos formas en donde yo siento que uno puede cobrar creatividad y es valor agregado valores añadidos a lo que yo hago por eso hablamos de ser consultor de ser partner de ser un montón de cosas que nos ayudan a subir el valor del que le agregamos a las personas a las empresas eso por un lado pero también muy claro entender el costo que nos implica producir un episodio con tantas entrevistas producir un videoclip de tres minutos con animación básica con animación avanzada con no sé entender esos costos es súper importante pero después de entender costos yo creo que la industria creativa no cobra sobre porcentaje como bueno me cuesta mil dólares yo me quiero ganar treinta por ciento cobremos a mil trescientos la gente probablemente el cliente está dispuesto a pagarte cinco mil porque por el pitch de valor que tú les distituiste nosotros hacemos esto somos partners les ayudamos en esto les ayudamos en distribución y ellos están dispuestos a pagar no sé en nuestro caso cinco mil dólares por episodio y nosotros no es que nosotros cobramos ochocientos dólares brother ellos estaban o sea estabas a punto de hacerte rico y no lo lograste porque sencillamente no te valoraste de la mejor manera entonces también otra forma es con los clientes con los que uno tiene más confianza pregúnteles o sea oye si el presupuesto no fuera un problema tú cuánto estarías dispuesto a pagar por esto no para mí mira o sea como ustedes hacen y yo esto como ustedes lo han hecho y como hemos hecho lo otro y con el éxito que hemos tenido yo les hubiera pagado tanto ah listo tú te quedas con la tarifa que tienes porque ya eres cliente mío y te amamos pero al siguiente tú dices miren porque nosotros podemos lograr esto esto y esto y esto todo lo que me dijeron nosotros podemos cobrar o sea nuestros precios son así eso es súper importante porque es que no podemos jugar al a hacer a jugar a entrar a una guerra de precio en probablemente una de las industrias donde menos deberíamos jugar a guerra de precio y es la creativa sí y les quería algo te iba a decir de eso que acabas de mencionar y se me acaba de ir con lo que dijiste ahorita el último de que no puedo entrar a guerra de precios estoy 100% de acuerdo contigo creo que es uno de los errores más grandes que todo el tiempo en lugar de ayudarnos y todos ir subiendo los precios todos vamos bajando el precio pero ya me acuerdo que te iba a decir y era lo que el cliente está dispuesto a pagar se nos olvida que muchas veces para el cliente tener que hacer un proyecto similar de forma interna por ejemplo si organizas eventos y quiere contratarte para que le hagas un evento para ellos hacerlo de forma interna les tomaría mucho más tiempo muchos más recursos tener a alguien interno contratado es aparte del tema de su sueldo es que si de seguro social que si temas de un espacio para que trabaje entonces si empiezas a sumar todo lo que le costaría a la empresa hacerlo interno también podrías darte una idea de cuánto podrías llegar a cobrar por solucionarlo ese problema ¿no? claro totalmente porque exacto cuánto a veces lo que nos pasa a los creativos es que dejamos plata en la mesa dejamos dinero en la mesa como esto fue un contrato de 15 mil dólares y pudo haber sido de 30 mil dólares del doble pero por no hacer el proceso adecuado de entender el presupuesto de entender la disposición y de saber que nosotros tenemos muchos más valores agregados dejamos el doble de dinero tirado en la mesa entonces para eso para un poco ejemplificar lo de profesionalizarse y que profesionalizarse vende es decir uno vende más y uno cierra más negocios cuando se ve profesional les voy a contar tampoco puedo mencionar nombres pero nosotros en cuarentena en medio de esta crisis COVID-19 hace dos semanas cerramos al cliente más grande que hemos cerrado en la empresa en la historia o sea del nivel de o sea este cliente nos hace tener que contratar nos hace es una cosa impresionante o sea el solo revenue generado de este cliente equivale como a otros cinco clientes juntos es una cosa impresionante y la razón cuando yo les dije oye bueno o sea ustedes que fue lo que tanto les gustó de esto cuando ya habíamos cerrado el negocio y nos dicen mira Santiago a nosotros nos gustó mucho lo profesional que fuiste presentándonos mostrándonos los procesos mostrándonos las etapas de producción mostrándonos cómo íbamos a hacer correcciones ayudan llevándonos de la mano en el proceso porque ellos tenían la idea más pelle más asquerosa de potas que pudieron haber tenido en su vida o sea era la idea era tan mala que yo dije si ellos se quieren quedar con esa idea yo les voy a decir que yo no puedo ser su partner para esto o sea yo les iba a decir chao búsquense otro de ese nivel de mala era la idea y empezamos a llevarlos de la mano los asesoramos les dimos perspectivas insights de mercado casos de éxito qué es lo que funciona qué es lo que no funciona y o sea en este momento esta empresa nos adora porque nos profesionalizamos y porque nos mostramos como consultores expertos como partners y nos profesionalizamos entonces si ven que igual todos los consejos se juntan o sea todos los consejos se refuerzan entre todos entonces hoy en día tenemos una empresa que básicamente nos duplica el revenido de la compañía simplemente con un solo contrato y lo cerramos porque nos mostramos como expertos nos mostramos como consultores no tengo una duda perdón que te interrumpa digo la gente que escucha ya sé que te voy a interrumpir un millón de veces ya te la sabes pero para poner en contexto a la gente cuánto tiempo les tomó desde que iniciaron contacto con ese cliente o sea como prospecto a que lo cerraron cuánto ajá para como poder también tener un contexto de pues mira nosotros lo bueno digamos que una de las ventajas de la cuarentena es que la gente está trabajando con más afán quieren todo para allá pero el caso es que este cliente digamos que en etapas normales este cliente se demoró más o menos unas tres semanas casi un mes en cerrarse usualmente nuestro ciclo de ventas es de dos meses cerrar empresas grandes se toman dos meses porque son proyectos grandes son de largo plazo hay que conceptualizar pero en general entre un mes y dos meses pero este cliente tan grande en realidad lo cerramos en tiempo récord eso es lo otro tan bonito y es bueno también hay que si tú le vendes a alguien que le duele él va a buscar la solución más rápida posible entonces no se va a demorar tomando la decisión por allá cinco meses sino que yo necesito esto ya esos son los que más necesito esto ya tengo la plata me duele usted tiene la solución que yo necesito usted me soluciona un dolor ahí hay una cosa muy y es una ventaja ahorita para quien está deprimido por la cuarentena es el tipo de oportunidades que existen ahora con con la cuarentena de la gente está enfocada en solucionar 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 quiero que alguien me solucione quiero que alguien me ayude ya cortamos mucho el presupuesto para otras cosas o ya no estamos con otras distracciones si te están buscando a ti es porque lo necesitan entonces con una razón puede cerrar rápido exacto y fíjate que la crisis implica y yo no quiero centrar esto en crisis ni nada de eso porque yo quiero que este episodio también sea como timeless como que si lo escuchas en dos años tenga sentido pero lo bueno de una crisis es que y la economía creativa en crisis tiene hay muchas industrias creativas muy golpeadas como sectores dentro de la economía creativa pero los que los creativos que estamos digitalizados que hacemos productos digitales y demás podemos vender mucho en esta época porque las empresas están buscando soluciones para generar contenido para sus audiencias para de todo tanto en video como en animación como en podcast como en diseño gráfico en todo esto la gente está rediseñando sus formas está rediseñando sus portales están haciendo muchas cosas para empezar a resaltar en un mundo que se digitalizó un poco a la fuerza por esta por el COVID entonces por eso es importante creativo versus artista para cerrar esto perdón artista versus empresario creativo versus empresario si quieren cerrar más negocios véanse profesionales y no como el freelance que llega ay bueno pues esto es lo que tengo sino que y yo no estoy en contra de los freelance todo lo contrario incluso tenemos un show con Wix patrocinado por Wix que se llama Freelo en Freelo nosotros hablamos de o sea cómo volverse un freelance superhéroe o sea en la era digital y cómo usar herramientas para volverse un superhéroe si lo quieren escuchar vayan a Freelo F-R-E-E-L-O como de Freelo pero con la doble sí Freelo Podcast lo estamos haciendo de la mano con Wix vamos a hacer una temporada en México queremos hacer una temporada o sea hacer entrevistas en México va a ser super cool pero entonces o sea digamos no estoy en contra de los freelancers simplemente digo que si ustedes o sea si ustedes quieren ver cerrar negocios tienen que ver si así sean freelancers o empresas como un profesional en lo que ustedes están haciendo 100% y eso creo que nos lleva al siguiente punto que nos ayuda también a ser un poco más profesionales ¿no? Exactamente que nos ayuda a profesionalizarse y es en la empresa en una empresa creativa alguien y esto es es que si se les olvidó todo lo que ya hablamos lo que acabamos de hablar esto no se les puede olvidar y es alguien tiene que vender todos creativos y todos súper sollados y todos súper mejor dicho la mega ideación y botamos ideas y post-its por todos lados pero nadie vende esa es la receta para el desastre una de las razones nuevamente por las que tantas empresas creativas mueren y quiebran es porque no tienen a alguien que le duelan las ventas yo mi rol inicial en Emprendete los que conocen la historia de Emprendete era crear contenido yo era escribía los libretos yo musicalizaba yo hacía entrevistas y por un momento y por razones de la vida digamos que el guante o la responsabilidad de venderme cayó a mí porque se arre un par de clientes en Medellín porque sucedieron cosas y dieron bueno como que es antes el que debería vender yo no tenía ni idea diamante en bruto totalmente pero diamante en bruto re bruto ¿y cómo vamos a empezar? entonces la historia de nuestra empresa y les quiero contar la historia naranja media y es que en general básicamente nosotros hace hace un año y medio casi ya casi dos años nosotros vendíamos al año 500 dólares puesto en dólares 500 dólares eso no alcanza para nadie o sea eso era ¿cómo decirlo? todo el mundo sabe que 500 dólares no alcanza para nada ¿y cuánta gente era en la empresa en ese entonces? para que recuerdes éramos los cuatro socios éramos los cuatro socios y sin sueldos llevamos dos años sin encontrar nuestro modelo de negocios ya la gasolina espiritual emocional y financiera se había acabado Daniela nos decía como si no hay sueldos el próximo mes me va a tocar irme bueno ya estábamos en tremendo drama de quiebra y cuando empezamos cuando empezamos a vender formalmente y es vamos a empezar a vender estos servicios y estos productos a las grandes empresas y Santiago va a ser el encargado nosotros pasamos más o menos de vender 500 o 1000 dólares al año a vender 300 350 mil dólares al año en el primer año es decir o sea eso sucedió en un espectro de 15 meses eso es una eso es una eso es exponencial el cambio poder vender eso hoy en día somos junto con nuestros freelancers que nos ayudan y más somos un equipo más o menos de 10 15 personas dependiendo de la cantidad de proyectos que haya en el momento o sea la diferencia tenemos sueldos decentes o sea son sueldos con los que podemos vivir en Bogotá que es una ciudad costosa o sea ya no es como pagarnos el sueldo simbólico pero si ustedes hacen la cuenta eso es un aumento en revenue exponencial simplemente porque alguien decidió vender y alguien decidió entrenarse en venta si alguien decidió así yo siga siendo creativo ser creativo no riñe con saber vender las mejores de las mejores historias que yo he contado en empréndete de empresas creativas es porque el creativo dijo yo tengo que aprender a vender pero eso no quiere decir desaprender la creatividad al contrario el que sabe los mejores creativos pueden ser los mejores vendedores porque son los que mejor conocen su negocio los que mejor conocen tienen el tacto y entienden la parte creativa que muchos al vendedor le cuesta vender cuando es solamente un vendedor le cuesta tener la sensibilidad de lo que hace la empresa creativa exactamente y fíjate que cuando uno o sea aprender a vender también se trata de entrenarse creo que lo mejor que uno puede hacer es usualmente yo estudié administración de empresas entonces tenía algo de background de negocios pero cuando uno estudia temas creativos a veces no le dicen a uno ni mu porque creen que el creativo no tiene por qué aprender eso yo creo que uno de los problemas grandes de las universidades es que CES gana a los estudiantes y una de las cosas que promueve el paradigma de los creativos muertos de hambre que no tienen un solo centavo son las universidades que dicen no usted va a ser músico no usted se va a morir de hambre no señor o sea si hay modelos de negocios y si hay sistemas de ventas en el lugar correcto hay dinero entonces ahí viene ese otro sub punto de esto y es entrenense una de las razones yo ahorita me estoy entrenando con Sandler Training que es tú los conoces son la empresa de entrenamiento en ventas probablemente la más grande del mundo y con ellos no solo nos estamos entrenando sino que sacamos un podcast y los invito a todos a que lo escuchen se llama máquina de ventas máquina de ventas máquina de ventas para quienes está escuchando el audio es que estamos grabando ahora en zoom y cuando yo hablo se corta y cuando él habla se corta y por eso nos interrumpimos pero al mismo tiempo dijimos máquina de ventas exacto vaya o sea ustedes van a Spotify o Apple Podcast o donde sea y ponen máquina de ventas y es básicamente y lo bonito de ese podcast es que es un rol donde es como mi bitácora como mentí como pupilo del sistema del método del método Sandler y Dan Macías Daniel Macías él es como el mentor él es como el que dirige eso aquí en Colombia él nos deja digamos que él me está enseñando durante el podcast y estamos discutiendo temas de ventas que a todos los que queremos aprender a vender nos duele entonces súper recomendado ese podcast le ha ido a más súper bien quiero aprovechar que lo mencionas para hacer aquí un plugin ya dijiste que sí lo ibas a hacer entonces lo voy a poner aquí quien vea este video aquí va a ver una página ahí está quien tenga dudas de todo lo que estamos platicando hoy o que nos está platicando hoy Santiago en este episodio voy a poner ahí un cuestionario para que puedan llegar y poner su pregunta ahí y hoy está saliendo esto en jueves tienen dos tres días para llenar sus preguntas ahí para que el martes Santiago y Dan en el podcast de Máquina de Ventas puedan contestarlo ¿te suena? estoy comprometiendo comprometeme me encanta todas las preguntas que quieran y también invitados a si me quieren preguntar por Instagram por LinkedIn yo en todos lados no sé en Instagram soy como Santi arroba Santi c calle en LinkedIn Santiago Cortés calle todas las preguntas yo respondo todo lo que puedo escríbanme escríbanme sin mente escríbanme sin mente que yo les respondo todo la gracia es como después de esto o sea que haya una postventa después de este episodio y si quieren contactarme sin miedo eso eso era eso era creo que hasta aquí son los como los consejos puntuales yo después tengo como unos insights que no pude aglomerar la ñapa para todos los que o sea si ya llegaron hasta acá iremos ya hablando como una hora y algo si llegaron hasta acá aquí viene otro tres consejos así oro que no supe donde digamos que donde categorizar pero creo que son unas lecciones super y unos insights super profundos de estar haciendo esto ya un rato con éxitos y fracasos ¿te parece que los disparo o qué? date date los bonus el encore ajá aquí vienen los bonus entonces el primero en Colombia bueno perdón te voy a interrumpir no te voy a interrumpir sí dámelos pero primero recapitulemos brevemente ¿te parece? sí de una número uno romper la inercia sí número dos aprovecharnos de hacer el efecto wow y después el efecto ROI de retorno a la inversión hay que dar un servicio postventa chingón sentir que nuestro cliente es nuestro único cliente convertirlos en consultores estratégicos creativos expertos la que sigue es preguntar por qué aman nuestro servicio ¿cierto? creo que así era el punto y el siguiente era pasar de ser un creativo solamente a un empresario y asegurarnos de que hay alguien en la empresa que venda exacto ahí vamos ok esos son los tenemos y la ñapa la cereza cherry on the top con lo que quiero cerrar acá y yo a ver creo que el contexto es a mí me costó mucha sangre lágrimas y sudor estas tres cosas que les voy a decir y es importante que pues que sepan que mi dolor se tiene que se tiene que se tiene que capitalizar en que ustedes aprendan esto y pronto no cometan este tipo de cosas y puedan capitalizar estos aprendizajes lo primero en Colombia decimos que en casa de herrero asadón de palo eso es básicamente decir que para todos los clientes y para todo el mundo lo mejor para mí lo peor yo no yo soy un artista que no tiene un solo cuadro en su casa por ejemplo entonces lo que yo creo es que el efecto inbound que es el efecto esto es que se inventó HubSpot que es el contenido y como hacer agregarle valor a la audiencia y que después la audiencia venga a mí para comprarme eso es súper importante entonces yo creo que en la industria creativa una de las cosas más poderosas que ustedes tienen que hacer es sean ustedes su propio cliente en el caso nuestro es Empréndete el podcast de Empréndete es una máquina de leads de ventas de prospectos de venta impresionante la cantidad de gente que llega como oye yo amo Empréndete me encanta lo que hacen quiero que lo hagan para mi empresa quiero que montemos una campaña de 15 episodios no sé así pero porque nosotros nosotros lo hacemos muy bien para nosotros y después lo hacemos muy bien para los clientes entonces lo que sea que ustedes vendan háganlo muy bien para ustedes si ustedes son diseñadores gráficos tengan una gráfica muy buena tengan un Behance muy bueno tengan un Instagram muy bueno tengan o sea no solo ustedes ahí como en la foto y el o sea no o sea tengan o sea muestren hagan un display los que más me dan risa son los que te dicen curso de Instagram te voy a enseñar a usar Instagram y tienen 500 seguidores y dices como o sea como como me estás enseñando y no no lo has hecho para ti ¿no? porque te quieren hacer branding y su branding es una caca y sus redes están manejadas pésimamente no no entiendo eso eso es mira fantoches habladores de caca en el mundo sobran no seamos uno más no seamos uno más si yo es más me ha tocado ver me ha tocado ver perdón y esto es gente que enseña a otras personas a hacer podcast es que tenemos un curso en dementes de cómo hacer un podcast pero me ha tocado ver uno donde escuché un pedacito del curso y de entrada lo que te está pidiendo o el usa esta plataforma o usa tal y dices ¿qué estás haciendo? estás metiendo a todos en un problemón porque luego cuando quieran hacerlo en serio ya no van a poder o sea ya se metió a una plataforma que les va a cobrar ok por ser gratis hoy mañana les va a quitar los derechos de su podcast y mil cosas pero bueno todo el mundo quiere subirse al tren ahorita totalmente de acuerdo mira o sea yo odio y tú lo sabes los gurús autoproclamados pero no tengo nada con los gurús que su audiencia los proclama gurús ¿qué quiere decir? si todo el mundo dice que el curso de dementes es el mejor lo están diciendo ellos ¿sí? y eso es importante no o sea tú no te la vas diciendo yo soy el mejor yo soy el mejor porque sí yo soy el mejor porque ya tenemos más de 500 estudiantes con más de 400 podcast al aire y el 20% está rankeando en el top 20 México no sé eso es diferente entonces por eso en Casa de Herrero todo tiene que ser de metal entonces en este caso si ustedes hacen diseño gráfico el mejor diseño ustedes hacen videos todos los videos o sea hagan muy buen contenido en sus redes de video que la gente diga esos malos son unos cracks cuando yo llegue a necesitarlos es con ellos y yo estoy seguro hay clientes que llegaron y nos llevan escuchando dos años y fue a los dos años de escuchar Emprendete que dijeron oiga en mi empresa necesitamos podcast estamos pensando en un proyecto de estos entonces hablemos con los de Emprendete pero sean constantes sean constantes con su contenido de la mejor calidad que bueno que dices eso porque justo hay muchas personas en las que a lo mejor te empezaron a escuchar cuando ellos apenas estaban en universidad y a los dos años ya tienen un puesto en el cual pudieran contratarte y llegaron y les dijo a alguien oye eres encargado de hacer el nuevo podcast de esta empresa y que es lo que pasa y dicen ya sé a quien le voy a hablar porque llevo dos años escuchándolos enamorados de lo que hacen y nunca sabes nunca sabes quién escucha o nunca sabes quién ve tu cuenta o quién ve y en qué momento esa persona te puede dar la oportunidad ¿no? no porque no te la dé el mismo día significa que que no hubiera querido hacerlo total total exactamente es como el long term o sea jueguen el contenido es un juego de largo plazo y hay que jugarlo es una maratón yo sé que suena cliché pero en general es así esto es una maratón hay que correrlo y ser constante frecuente ta 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 y hay una de las cosas y es nosotros yo esto a esto con esto nos encontramos porque pertenecemos a la industria creativa pero no venimos de un background creativo me explico ninguno de nuestros socios ninguno de los socios hoy en día muchos de nuestros del equipo sí pero los socios originales ninguno estudió audio narrativa desarrolló como que desarrolló contenidos nada todos éramos cuatro administradores de negocios eso nos ayudó a que el lado de los negocios lo tuviéramos chequeado pero nos tocó aprender a las patadas el lado creativo y nos dimos cuenta que uno de los grandes dolores cuando damos charlas cuando damos talleres o cosas que hacemos por los lados nos hemos dado cuenta que uno de los dolores de la industria creativa es ese paradigma de los muertos de hambre los pobreteados ay es que el artista hambriento sin un mecenas no me va no esto no me va a funcionar no puedo comer y eso no es así una de las cosas yo creo que no se comporten como muertos de hambre y sobre todo en los clientes cuando estén enfrente de un cliente no se comporten como es que si yo o sea no muestren el hambre enfrente de un cliente y eso es una de las cosas que la aprendí yo me la enseñaron después aquí cuando me estoy cuando me empecé a entrenar con Sandler y con Dan Macías y demás pero es si el cliente o sea no le tengan miedo de decirle que no a un mal cliente no le tengan miedo de decirle que no como él no me va a pagar lo que yo cuesto él no está dispuesto a hacer la inversión de tiempo de energía y de dinero esas tres puntas si él no va a hacer esa inversión oye la verdad fulanito creo que no somos un buen match yo en realidad o sea en realidad va a tener que ser en otra ocasión para este caso probablemente es mejor que te busques otro partner para otro proveedor para este proyecto porque no vamos a poder ayudarte en esas condiciones así en serio ustedes estén viviendo debajo de un fucking puente si tengan dignidad el creativo tiene que tener dignidad porque esta o sea y son los que más dignidad deberían tener son o sea esta es la industria más humana de todas la creatividad es algo inherente al ser humano irreemplazable por tecnologías irreemplazable por por Skynet no sé ¿entiendes? sí 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 a mí me parece que es muy importante que nos demos en nuestro lugar que nos agarremos los huevos y digamos qué pena no creo que en esas condiciones no podemos trabajar será en otra ocasión quedamos de amigos les seguimos mandando contenido etcétera pero los malos clientes hay que decirles que no no tengan miedo decir que no no todos los clientes son para nosotros sobre todo en creatividad tiene que haber un match muy específico si no se puede envolver un dolor de cabeza buenísimo y el tercero ya para cerrar usualmente la creatividad y las industrias creativas no las asociamos a métricas y a números y esto es una lección que aprendimos muy duro pero nos ayuda a mejorar mucho nuestra propuesta de valor y es que muestran que su creatividad se ve reflejada en métricas claras yo hago el efecto wow con el efecto Roy yo soy su hago unos podcast narrativos súper bonitos súper branding súper todo pero mis podcast tienen una huella digital en métricas en número de descargas en engagement en pretensión en qué no sé en branding cada uno va a tener sus métricas pero si yo hago videoclips o animación eso tiene que tener una métrica una métrica atada a la a la creatividad es decir sí muy lindo o sea yo soy muy lindo pero tengo que mostrar también números o sea yo cuando voy a vender yo les muestro una pieza un clip de 5 minutos de las cosas que yo hago y todo el mundo queda como wow son unos duros y después les digo miren ese clip tiene una retención de el 78% ese clip lo han escuchado 35 mil personas de manera orgánica y otras 35 mil personas de manera paga ese ta 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 metámonos un poquito en ese rol de hoy en día todo es data driven todo es enfocado en métricas todo es enfocado en números y cada vez más lo va a hacer la creatividad no es una excepción la creatividad tiene que tener métricas atadas o si no va a ser muy difícil medirla va a ser muy difícil mostrar valor y va a ser muy difícil que cuando vayan a renovar el contrato puedan justificar por qué hay que renovarlo entonces eso es una cosa súper importante atemos la creatividad a métricas claras eso es eso es eso es eso es con eso con eso con eso cerramos buenísimo buenísimo y creo que funciona para cualquier industria e incluso todo lo que estamos diciendo ahorita funciona aunque no sea de mi mayor grado para todos esos influencers o que hacen llamarse influencers los principales errores son todo lo que estás diciendo aquí no hay métricas claras no hay no se manejan como una empresa etcétera entonces también servirá para todas esas personas que quieran empezar a crear contenido y venderlo este pues para eso no que ya después les diré mi opinión sobre esos temas eh sí sí Santi una cosa más eh qué recursos recomiendas a las personas que se quedaron ahí con con las ganas de escuchar un poco más eh o o de pues seguir aprendiendo ¿no? aparte que escuchen el episodio pasado que grabé contigo porque creo que también hay ideas bastantes así pepitas de de oro y de valor ¿qué otros recursos hay? ¿algún libros? este documentales series películas páginas claro que sí a ver a ver empiezo a pensar hay varios entonces uno creo que uno de los podcasts que nosotros hacemos que ya les recomendé el de máquina de ventas si quieren seguir aprendiendo sobre la disciplina de vender máquina de ventas es uno creo que si ustedes no quieren montar empresa y quieren quedarse como freelancers también es súper importante el de Freelo el que hacemos con Wix que ¿cómo profesionalizar un freelancer sin dejar de ser freelancer sin todos los gallos de ser empresa y de tener nómina y todo eso? Freelo es 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 poderosísimo pero también por ejemplo vengan les voy a mostrar un libro qué bueno que no estás en pijama sí estoy vestido aquí ya ahorita que te paraste ya se hubiera visto todo sí entonces listo aquí esta es como mi lista de lectura esta es mi lista de lectura como de este mes entonces está el primer libro que les recomiendo súper recomendadísimo Mindset de Carol Dweck es una cosa impresionante creo que los creativos más que o sea tienen uno de esos problemas y es se quieren quedar en su propio paradigma y es cómo tengo un mindset de crecimiento en las adversidades o cómo tengo un mindset de comodidad en las adversidades súper importante o sea creo que todo empieza aquí antes de aprender de ventas antes de aprender lo que sea creo que tenemos que tener esta o sea esta bien configurada o si no no va otro súper importante Creativity Inc en español se llama Creatividad SA este libro es el de es el presidente escrito por el presidente creo que ya es expresidente de Pixar Animation y Disney Animation con un forward de Amy Wallace básicamente es cómo gestionar y cómo liderar creatividad creo que eso es súper importante porque finalmente los equipos cada quien es súper creativo y cada quien se puede ir por su lado pero creo que hay que tener un core creativo de cómo lo importante son las personas y no las ideas y ahora si quieren empezar a aprender ya de ventas a lo pesado y a venderle y a venderle a empresas a venderle a empresas grandes no sé si se ve al revés pero este es un libro que se llama Sandler que es de la si me lo estoy leyendo que se llama Enterprise Selling se llama Sandler Enterprise Selling escrito por Dave Mattson y Sullivan es básicamente un método un sistema para venderle a empresas grandes a Enterprise Category Clients eso es súper importante este me gustó mucho porque finalmente una cosa es venderle a la tienda de la esquina y otra cosa es venderle a la multinacional más grande de Latinoamérica o cosas de ese estilo y también creo que esto es una historia muy divertida este se llama este se llama se llama You Can Teach a Kid to Ride a Bike at a Seminar este es el primer libro que escribió David Sandler que fue el que se inventó el método por allá hace 60 años que primero es muy divertido de leer y te da como en general un sistema básico de ventas porque creo que si uno vende uno tiene que tener un sistema sea el que sea si es sistema Sandler si es sistema el que sea el de la escuela del Carnegie la escuela lo que sea tengan un sistema vender sin un sistema es muy difícil porque no vamos a poder medir esas son esas lecturas yo las recomendaría creo que también recomendaría si queremos a ver como lo pongo como lo digo creo que hay mucho contenido cuando hablamos de como ser como de profundizar en la industria creativa hay varias hay varias cosas que yo diría para profundizar este libro me acaba de llegar por Amazon se demoró mucho rato en llegar pero ya voy ya estoy acabándolo se llama Data Story y hablando de cómo cómo contamos historias y cómo y cómo creamos historias que enganchen alrededor de números y de datos por lo que hoy en día hay que ser tan enfocado en datos y en números y en métricas creo que una de las cosas uno de los pecados de las métricas es que son muy aburridas cómo hacemos que las métricas me sirvan como herramienta de ventas como herramienta de storytelling en mi pitch de ventas para cerrar clientes creo que cómo estructurar discursos alrededor de datos sin aburrir a la gente este libro de Nancy Duarte es brutal brutal es muy reciente ya lo lanzó hace muy poquito a mí me parece que es mind blowing creo que con esos recursos ahí tienen un rato largo para leer si se me ocurren más los podemos listar yo te los mando o algo así pero creo que por ahí es eso o sea en realidad yo estoy muy creo que un consejo rápido con la lectura es bloqueen una hora diaria de lectura si se leen en promedio 40 hojas al día se leen un libro a la semana y a mí esa vaina o sea yo yo me leía dos libros al año y ahorita me estoy tragando un libro a la semana gracias a que y no porque soy un genio leyendo ni leo rápido yo leo súper lento simplemente en el calendario bloqueo siempre una horita de lectura y leo juicioso 40 hojas llego a la 40 chao eso es súper bueno yo tengo agendado mi horario de aprendizaje y desde esta hora a esta hora la voy a dedicar a aprender y entonces a la hora que tomo mis por ejemplo yo estoy suscrito a masterclass a creative live a varios o a leer entonces escojo qué me toca porque también traigo esta mentalidad de just in time learning o sea voy a aprender lo que necesito aprender para lo que estoy haciendo en ese momento y es en ese bloque si no existiera ese bloque nunca te hace el tiempo exactamente creo que creo que hay que bloquear ese tiempo y y ya creo que eso es todo buenísimo santi acuérdense también voy a repetir nada más si salieron dudas de hoy le pueden escribir directamente a santiago o pueden en el cuestionario que va a estar aquí pueden poner sus preguntas nombre pregunta este contexto y santiago en el podcast de máquina de ventas vas a poder escuchar todas las respuestas el martes cierto cómo encuentran ese podcast santi nada más para que sepan cómo llegar a él listo ustedes entran a spotify o su aplicación preferida y escriben máquina de ventas el autor es sandler training y empréndete es una coproducción que hacemos con ellos y ahí lo encuentran creo que la fotico es el cover la portada somos daniel macías y yo como así abrazados porque es una conversación entre ellos dos y es entre nosotros dos y es azul con verdecito así lo encuentran perfecto para que para que lo sepan pues esto santi muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy gracias por todo lo que lo que comparte ya sabes que es un honor y un gusto tenerte por aquí y espero que pronto podamos vernos en persona y compartir esto yo la verdad después del año pasado tengo muchas ganas de ir a la convención de comer tacos de tomar tequila mezcales y todo y una vez más Diego también para mí es un honor para para mí estar en tu en tu podcast en On School tanto como en Dementes y y si yo puedo ser de utilidad para la gente creo que el conocimiento es lo único que uno comparte y si se multiplica entonces a mi disposición cuando quieras es también para mí un gran honor mil y mil gracias mil gracias a ti mi estimado bye hold ya está ya corta aquí buenísimo buenísimo oye a ver cuando tienes oportunidad y hacemos yo ahorita estamos por bueno ya me han ya nos han dicho que sí pero por el COVID se retrasó un mes porque quieren grabar en presencial para el podcast de WeWork ya hemos hecho un piloto no si se recuerda se llama creadores por WeWork y quieren hacerlo ya en grande o sea toda Latinoamérica y demás entonces me gustaría compartirte lo que estamos cobrando nosotros o sea mira vamos a cobrar esto esto es lo que les prometimos y demás como también para justamente ver si estamos cobrando por debajo o si estamos cobrando por arriba e ir alineando creo que a fin de cuentas pues esto que decimos de no abaratar el mercado y te les compartí algunos tips de cómo lo hicimos nosotros qué estamos ofreciendo qué ofrecen ustedes y demás digo si si estás de acuerdo con eso a mí no me importa ser transparente creo que para todos este y y no queremos tampoco o sea queremos hacer poquitos programas no la idea no es decirnos así como todas las empresas porque no nos da la apuesta de nosotros es de mentes y de mentes on school pero si queremos tener dos tres clientes de estos que pudiéramos darle servicio entonces digo si te interesa dime y y nos nos hacemos una llamadita y platicamos de una de una cuando quieras cuando quieras obviamente no te saben somos súper transparentes y también y te comparto yo lo nuestro y de una claro que sí claro que sí perfecto me dices perfecto pues ya está déjame te mando whatsapp para eso este y déjame ver si alguien porque les puse ah ahí te va tengo una duda más pero porque la pusieron en el grupo hay un grupo de whatsapp para los que están en mi patreon y les pedí que mandaran si tenían alguna duda y pone una persona que pone paulo cuál es la mejor manera de vender a tu segmento y o es necesario usar el neuromarketing ok esa pregunta está interesante yo creo que a ver primero el neuromarketing estudiado desde los que de verdad saben de neuromarketing es muy poderoso creo que si nosotros le queremos vender nuestro nicho primero hay que uno dice ah es que mi nicho pero lo que muy poca gente hace es en realidad definir el nicho quiénes son los avatares de compra míos quiénes son los jimmies nosotros le decimos jimmy quién es el jimmy de las empresas quién es mi comprador y entender muy bien los dolores de esas personas pero creo que para venderle un nicho en general creo que repito un poco la respuesta de una de las cosas que hablamos y es tenemos que tener un sistema para abordar a el nicho si eso es un nicho que queremos abordar a través de marketing neuromarketing todo lo que uno quiera usar válido herramientas pero tenemos que saber cuál es el sistema cómo los llevo a través de un embudo de ventas entonces awareness después de eso generamos interés después de eso generamos un engagement generamos un booby trap o una tripwire y es les damos un contenido gratis para que se inscriban después de que se inscriban les vendo esto no sé pero tener un sistema in place tener un sistema montado o si no puede ser neuromarketing puede ser neuro no sé qué puede ser ventas metafísicas espiritual como el método que quieran pero si no tienen en serio un sistema organizado para vender al nicho que sea no van a poder medir no van a poder entender dónde están las fallas dónde están los aciertos dónde hay que mejorar un sistema de ventas tiene que estar siempre en el lugar para poder medir cada tipo de cliente al que le vendo entonces hecho neuromarketing válido pero en general es sistema con la metodología que quieran pero sistema buenísimo pues ya está Santiago no te quito más tiempo siempre es raro así como la despedida de que bueno bye este te porto así no pero qué gusto me da muchísimo gusto recuerdo cuando el año pasado me platicaste que estaban apenas agarrando tracción con Ranja Media y ya ver ahorita cómo van me da un gustazo ya no supe cerraron el cliente que tenían cuando ya es que no pudiste venir al festival porque iban a ir a una junta ¿se cerró? se cerró y ahorita es o sea después del que acabamos de cerrar es el segundo más grande es porque lo fuerte es que y la razón por la que no pude ir es porque son un grupo empresarial entonces varias empresas querían una estrategia en simultáneo entonces nos tocó hacer un despliegue bárbaro pero sí lo cerramos y así que ese fue un punto de quiebre para la compañía con ese cliente una cosa muy espectacular pero es decir valió la pena perderme la convención porque y era necesario que mi cara estuviera ahí presencial en Medellín claro, claro entonces fue súper importante pero esta vez si nos dejan salir de las casas nos vemos allá hecho ya quedó pues nos vemos mi estimado gustas hablar contigo y ahí estamos platicando por Whatsapp para juntarnos a platicar del otro hecho listo de una hecho muchas gracias abrazo hasta aquí mi episodio con Santiago Cortés espero que lo hayas disfrutado y que lo compartas con alguien a quien pueda ser relevante también te recuerdo que puedes dejarnos en los comentarios tus peticiones de siguientes episodios tus comentarios sobre este episodio o cualquier otra cosa que quieras decir ya sabes también que puedes encontrarme en arroba de mentespodcast y lo último si entras al enlace que viene ahí debajo de mentes.me que te dan dudas ventas puedes dejarle tus preguntas a Santiago para que las contesten en el siguiente episodio de Máquina de Ventas último y para cerrar recuerda que puedes entrar a Insider nuestra comunidad exclusiva en Patreon de mentes.mx de la comunidad te lleva directamente ahí y puedes saber toda la información así que si ya estás ahí seguimos la conversación por Whatsapp y si no estás nos vemos en el siguiente episodio de Oldschool o de Dementes yo soy Diego Barrazas y nos vemos en la próxima bye o de Dementes y nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo